¿Qué es la cultura de la bañeza? ¿Qué es la cultura de la bañeza? ¿Qué es la cultura de la bañeza? En la época palazuelo, no sé si cobraba o ingresaba 2.800 euros al año. Estoy hablando de anuncios de páginas enteras, de fiestas, del teatro, de la patrona, de la campaña de Navidad, del comercio local. Y una página entera son 600 euros a color y 300 en blanco y negro. Y todos los anuncios y bandos que hemos regalado, porque yo he regalado, yo he regalado. Muchas de las cosas que veis en el periódico que pone publicidad, que ayuda al comercio, pues son gratuitas. Aunque ponga publicidad, las he pagado yo al turistamiento. O sea, no me las ha pagado a mí nadie. O sea, que el que piense que vivo yo a costa de la bañeza, no. La bañeza, la ciudad de la bañeza tiene un gran periódico, con un periodista profesional al frente, gracias a que soy buena persona. Y me he desvivido dando lo poco que tengo, lo he dado de retorno a la ciudad, en gran parte. Y pensaba financiar incluso las revistas del teatro, de la programación. Me ofrecía el ayuntamiento, en el estado de socio del motoclub añizano. Años me ofrecí, incluso les iba a dar 600 euros para hacer el circuito. Yo fui de los primeros que se acercó a José Luis Falagán y le dije, mira, cuando propusieron, buscaban la ayuda a empresas, patrocinio para hacer el circuito de velocidad, yo fui y le dije, mira, ahí tienes 600 euros. 600 euros también le di al club de fútbol local de Castro Calvón, Aleria. El marcador deportivo que tienen en el estadio de Lumeral es mío. O sea, yo ayudé. O sea, aquel mes me quedé sin dinero, sin ingresos, para dárselos a un grupo de gente de un club deportivo para que pudieran echar adelante, para que pudieran hacer algo. O sea, fíjate lo malo que soy yo. Y luego he estado detrás de todas las asociaciones culturales y demás que ha habido en la ciudad. Y el día que tenía la constancia de ellas, pues, iba a hacerles una entrevista para darlas a conocer. Y me he bloqueado en todos los eventos. Pero bueno, te podría estar hablando así mil años.